Bueno, primero que nada soy Max Gutiérrez y como dices estoy corriendo las trucks en Estados Unidos, la NASCAR trucks y pues ayer fue mi segunda carrera, esta fue en Nashville y a las 5 de la mañana tomé un vuelo para venir a Guadalajara y estar aquí en la NASCAR, en la NASCAR para nuestra carrera como pueden ver se están arreglando el coche, estuvimos ahí un poco raros en la práctica pero ya saben cuál fue el problema y ya lo están solucionando Precisamente fuera del aire hacíamos comentarios donde vemos que el sacrificio, el trabajo como persona, como piloto pues es bastante, es un desgaste bastante interesante pero cómo se prepara Max para enfrentar todo esto Sí, exacto, bueno pues como dices los sacrificios son muchísimos empezando con familia, amigos, relaciones ese tipo de cosas que pues al final tienen un resultado bueno, tienen sus frutos por ejemplo ahorita ya estamos corriendo en la NASCAR trucks que es un sueño para muchas personas, una meta y estoy muy agradecido con todas las personas que lo han hecho posible José Zabate, Jim Morales, Carlos Lim todos nuestros patrocinadores, estoy muy agradecido con ellos y pues sí, uno de todos los sacrificios es dormir dos horas por ejemplo que pasó ahorita, sí, literal dormí dos horas y estamos aquí ya a punto de calificar y seguimos motivados, un top 8 en la NASCAR ayer entonces pues esperamos que esta carrera sea igual Precisamente, ¿cómo llega la invitación para Max o cómo se gana su lugar y con qué equipo estás participando en la categoría de las flores? Bueno pues todo empezó hace como tres años que empezamos a tomar nuestros rumbos a Estados Unidos empezamos con Lead Models después hicimos dos, tres carreras de Arca y el año pasado fue nuestra primera temporada completa en Arca que fue con el equipo de Red Jones y mi ingeniero fue Mark Red que él este año junto con José Zabate involucrando a NASCAR, Jim Morales y Carlos Lim tomaron la decisión de hacer unas cuantas carreras de trucks y estoy corriendo en el equipo de AM Racing Y precisamente ya para finalizar y de dejarte, porque te vemos un poco preocupado por la situación del vehículo entonces vamos a dejar para que ya no nos dan tus redes sociales y haz una invitación para la carrera del día de mañana Bueno, primero que nada agradecer a todos los que me han apoyado esperemos que me sigan apoyando y hacer otras cosas en Estados Unidos más carreras, esperemos que así sea mis redes sociales sinceramente estoy como Max Ruterres MX Facebook como Max Ruterres Racing y Twitter estoy como Maxi Gutiérrez MX pero pues ahorita esperamos que sí se solucione el tema para la calificación que ya va a ser dentro de 10 minutos les mando un saludo un abrazo y espero verlos pronto Muchas gracias Max, mucha suerte A ustedes, a ustedes, bye ¡Gracias! ¡Gracias!